¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda! Hoy os voy a proponer distintos looks con diferentes vestidos para este verano. Ahora mismo estoy en mi cuarto mes de embarazo, ya tengo algo de barriguita pero no tengo todavía que llevar ropa premamá, así que voy a aprovechar algunos vestidos que ya tenía en mi armario y otros que son nuevos para haceros algunas propuestas para diferentes ocasiones en verano. Voy a empezar por este vestido que me ha encantado porque es así como muy vaporoso y a ver, a mí me viene fenomenal por el tema de la barriguita y sé que me va a durar todo el verano. Pero a mí siempre me han gustado este tipo de vestidos con muchísimo movimiento, ligeros, holgaditos y una cosa que me preguntáis mucho es ¿por qué me gustan tanto las mangas en verano? Porque sí que es verdad que mucha gente dice que suelen dar calor. Bien, a mí me gustan mucho los vestidos con mangas porque yo creo que estilizan muchísimo pero sin embargo suelo optar por mangas que sean sueltas. Ahora mismo que se llevan tanto las mangas abullonadas, este tipo de vestidos, aunque haga calor, resultan de lo más fresquitos. Este vestido de verano me encanta, es súper versátil, vale tanto para el día como por la noche según los complementos que queramos ponerle. En este caso yo me lo voy a poner como si fuera a salir por la tarde-noche con tacones pero se podría llevar perfectamente con sandalias planas. Estos taconcitos como veis son mínimos, son del año pasado. Este es un diseño en sandalias que me encanta, que ahora mismo se lleva muchísimo, que es con las trenzas. Se trata de unas trenzas muy blanditas que podemos encontrar tanto en sandalias de tacón como sandalias planas tipo pala y estas son del año pasado pero las sigue habiendo en muchísimos sitios y me encantan porque son muy versátiles en un color carne que además estilizan muchísimo la pierna porque el efecto óptico es como que alarga la pierna. Y de bolso he rescatado del armario de mi madre este bolso tipo baguette que no sé si lo recordaréis, se llevaron muchísimo hace años, este bolso no sé cuántos años tendrá y ahora han vuelto. Yo recuerdo para mí lo cómodo que era llevar este tipo de bolsitos simplemente así, debajo del hombro y ya me había acostumbrado a los bolsos con asa larga, tipo bandolera y se me hacía raro, se me hacía raro llevar este tipo de bolsos y en la mayoría además solían ser muy pequeñitos y ahora me he acostumbrado a los bolsos grandes y más desde que soy madre. Pero este bolso tiene bastante capacidad de almacenamiento, es ligero, es bueno, es de piel, no puedo dejaros el enlace ya os he dicho porque es un bolso vintage, pero que sepáis que si tenéis en vuestro armario o en el armario de vuestras madres este tipo de bolsos que se llevaban muchísimo yo creo que hace unos 20 años, a principio de los años 2000, ahora mismo vuelven. Siguiente look con un vestido de estampado floral, me encanta este tipo de flores Liberty, es un clásico que yo llevaba mucho cuando era niña y ahora que se vuelve a llevar muchísimo estoy emocionada. Tengo este vestido desde invierno, me lo he puesto bastante los últimos meses pero es ahora en verano cuando me encanta lucirlo simplemente con sandalias y llevando algún bolsito. La silueta no me podéis decir que no puede ser más favorecedora porque marca la cintura, el escote en pico es súper favorecedor y las mangas de farol hacen unos brazos muy estilizados. Por supuesto este vestido quedaría fenomenal con sandalias planas o incluso con deportivas pero para salir a mí me encanta llevarlo con un buen tacón, además ahora mismo que se llevan este tipo de tacones que son gruesos resultan muy cómodos. Ya os enseñé estas sandalias en un vídeo anterior, son una de mis mejores adquisiciones de la temporada no me las quito porque además las había en diferentes colores pero escogí este tono en color cuero que es muy versátil. Me encanta también el detalle de los eslabones dorados que es una tendencia que también veremos mucho en accesorios y en calzado y además combina fenomenal con los detalles en dorado de este otro bolsito que bueno no sé si lo recordaréis fue mi regalo de Reyes Magos y es también de mis favoritos entre todas las nuevas adquisiciones de este año. Ahora que llega el verano en este vídeo no podía faltar por supuesto al menos una propuesta para playa o piscina y ya sabéis que una de mis opciones favoritas son los vestidos tipo caftán o los blusones con bordados. Este lo recibí ayer mismo, todavía no he podido estrenarlo pero no me digáis que no es bonito, es precioso. Ya os digo que este tipo de blusones son muy versátiles porque veis que yo ahora mismo con la barriguita es que no se me nota porque son así holgaditos y a mí me gusta mucho no solo porque son muy fresquitos sino porque al final en vacaciones muchas veces yo me lo pongo encima del traje de baño, te lo pones después de la piscina para comer, si te echas una siesta y resultan muy pero que muy cómodos y estilosos. Y como accesorios para un caftán nada mejor que unas buenas sandalias, las tipo pala, ya os digo que son ahora mismo mis favoritas. Estas son como las que os he enseñado antes con eslabones en dorado muy cómodas. Y de bolso nada mejor que un capazo, este con asas de piel me lo regaló Ramón por mi cumpleaños y ahora mismo está siendo no solamente mi opción favorita para playa o piscina sino también incluso para salir por la tarde, por la mañana porque es muy versátil, cabe de todo. La única pega que tiene es que no tiene cremallera pero ya me he acostumbrado a llevar dentro diferentes bolsitos con cremallera para guardar las cremas, los cosméticos, las gafas de sol, las llaves y la verdad es que es muy pero que muy cómodo. Si me preguntáis por una de mis opciones favoritas de vestido para diario, este es desde luego uno de los que más me gustan. Es del año pasado pero todavía está disponible en diferentes colores y es que es súper cómodo. Como veis es un poquito más ajustado, bueno en realidad la parte de la barrica suele quedar más sueltecita pero aquí sí que me está marcando la barriga de cuatro meses, pero es una monada. Es uno de esos vestidos que ya os digo me pongo con tacones para llevarlo muy mini faldero para salir por la noche pero en realidad cuando más me lo pongo es de día con sandalias planas. Os voy a enseñar lo bien que queda con estas sandalias con perlas que son también otra de mis últimas adquisiciones. Para mí las perlas son un avalorio que me encanta cómo queda en ropa, en accesorios como calzado, bolsos, joyería... Y de bolso he escogido este modelo muy lady con un lacito en piel color rojo. A todo color a juego con el vestido. Quería incluir en este vídeo alguna opción para vestir por la noche y este vestido estilo romántico es muy dulce. Me lo puse el otro día para una cena en el jardín y resulta, ya os digo, muy pero que muy cómodo porque tiene la cinturita elástica aunque yo he añadido el cinturón que viene y me encanta porque tiene un montón de cualidades que me gustan en los vestidos. Las mangas abullonadas, los detalles en dorados, los volantes... Es un vestido muy sexy y favorecedor. Una cosa que me gusta del verano es que si queréis evitar los tacones pero queréis ir estilizadas entonces las cuñas con alza son vuestras mejores amigas. Desde luego en mi maleta de verano no pueden faltar jamás unas sandalias tipo cuña de este estilo que sean versátiles. Yo siempre os digo que la mejor opción es optar por alguna que sea en color cuero o nude o en dorado metalizado que son desde luego las más versátiles para lucir con vestidos de verano. Y de bolsito ya sabéis que este es uno de mis favoritos porque también combina muy bien con todo el color cuero con los detalles en dorado es desde luego un acierto seguro. Estoy deseando volver a la playa para poder estrenar este vestido camisero que me ha vuelto loca porque reúne dos tendencias de verano que me gustan muchísimo. Por un lado el estampado tie-dye que es un efecto que mira que a mí me ha costado adaptarme a él pero en verano yo reconozco que engancha porque trae muchísimo colorido, muchísimo frescor y luego también me ha gustado porque este vestido tiene cierto efecto arcoiris que es otra tendencia que también me gusta muchísimo tanto en prendas como accesorios. Este es el típico vestido que me pondría a lo mejor para ir a un restaurante en la playa, para una fiesta de verano... Es la verdad bastante cómodo, es así sueltecito, yo me lo he cogido una talla más para que me valga con la barriga porque yo pensaba que a lo mejor era elástico en la cintura y no, no lo es. Va abrochado con botones y también lo veo muy apropiado para llevar encima del traje de barriga. Además de los capazos también me gustan mucho los bolsos típicos de verano que sean en materiales como rafia o madera. Este me encanta porque es súper bonito con los bordados, los espejitos... Y parece que no pero caben bastantes cosas, tiene casi la misma capacidad de carga que un capazo y también me gusta otro factor a tener en cuenta es que se puede aplastar para llevar en la maleta porque a veces nos ocurre que cuando queremos llevar cestos o bolsos que sean muy voluminosos en nuestras vacaciones a la playa nos lo tenemos que pensar dos veces por culpa del espacio y este desde luego me ha encantado a mí. Y para terminar un vestido de invitada perfecto para una boda de verano. Este vestido lo tengo ya desde hace unos días reservado porque en una semana se casa una de mis mejores amigas. Va a ser una boda de día con calor así que yo quería algún vestido que fuera así fresquito estilo kimono como este con flecos que es una tendencia que me encanta, me parece súper elegante para bodas pero también nos sirve para eventos como bautizos o comunión. Este estampado floral me ha gustado mucho porque tiene bastante colorido así que me voy a limitar a añadir algunos complementos que sean en tonos neutros. Primero de todo unas sandalias, estas son desde luego mis favoritas para las bodas no sé cuántas veces me las he puesto pero es que siempre me han dado muy buen resultado son en un dorado un poquito tirando a champán como rosadito con lacitos son bastante, bastante cómodas, me las he puesto incluso en el baile. Y de bolso este otro que he rescatado también del armario de mi madre, tiene muchísimos años pero me ha hecho muchísima gracia porque se vuelve a llevar un montón todo lo que son los bolsos tipo cartera acolchaditos. Este además me gusta mucho por el detalle de la cadena en dorado y las flores. Bueno eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo de moda y os de buenas ideas para vestir en estas semanas de verano. Ya sabéis que si queréis saber dónde es cualquier cosa no estáis más que preguntar aquí en los comentarios. De todas formas yo os he dejado como siempre en la descripción del vídeo los enlaces a los vestidos y los accesorios que estén disponibles y si hay algo que está agotado o que no es de temporada he intentado dejaros alguna opción parecida. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.